Así lo hago como si nada, la banda alocada, con sustancia controlada Vatos locos como migros, así que vuelta a la chicana Chuyen mis carnal, no sé si recordaban Por la congregación, tenso sobre la misión Como el gallo negro, la poli sabe que a mí siempre me la pelaba Desde ese tiempo yo sigo en el refuego